Señor, gracias por la oportunidad que nos das esta noche. Una vez más, de estar reunidos en tu nombre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo, Señor, que tú estás sentado a la diestra del Padre y ahí estás intercediendo por nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor. Somos un pueblo que te amamos, un pueblo que te reconocemos como el Señor de nuestra vida, como el Señor de nuestra casa. Y en esta hora, oramos unos por otros, Señor. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y aquí estamos, aquí estamos, Señor, obrando conforme a los dichos de tu palabra, Señor. Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra es fiel. Porque tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Tu palabra nos enseña, Señor. Y hemos aprendido de tu palabra cómo orar, Señor. Orar como conviene. No como me conviene a mí, Señor, pero como conviene a ti, Señor, según tu perfecta voluntad, Señor. Y eso queremos seguir haciendo. Oramos por nuestras familias, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, en nuestras familias. Pedimos y clamamos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, sea sembrada en sus corazones y pueda venir, Señor, un cambio, una transformación del ser interior, Señor. Y que puedan surgir nuevos nacimientos. Clamamos a ti. Levanta tu voz y dile al Señor, Señor, estamos clamando esta noche en una misma fe, en una misma oración, en un mismo sentir, Señor. Estamos reunidos como iglesia, como tu iglesia, como esta congregación, Señor. Casa de oración y estamos orando, Señor, por aquellos que no te conocen. Estamos clamando a ti, Señor, que obres milagros, Señor. Estamos orando, Señor, por nuestra comunidad aquí en Fontana, Señor. Clamamos por aquellos que no te conocen, Señor. Tú sabes, Padre, qué necesidades hay. Oramos por este pueblo, oramos por este país, Señor. Y clamamos por nuestros gobiernos, Señor, por nuestro gobierno. Clamamos a ti, Señor, que la sabiduría de lo alto esté, Señor, en nuestros gobernantes, para que nos gobiernen con ciencia, con inteligencia, con sabiduría, Señor. Aquí estamos clamando a ti, Señor. Levantamos nuestra voz, Señor, y pedimos, Señor, y pedimos conforme a tu voluntad, porque tu palabra dice que oremos por los reyes, por aquellos que están en eminencia, Señor, por nuestro gobierno, Señor, el gobierno que tú has establecido, Señor. Que oremos por todos los hombres, Señor, y eso hacemos esta noche. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos por las diferentes necesidades que hay en esta casa, por los hermanos que están enfermos, Señor. Pedimos a ti que traigas sanidad, que traigas fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el consuelo para la familia Aguilar, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Jesús, Señor, y pedimos, Padre, que tú prepares su corazón, Señor, para que cuando él esté en tu presencia, Señor, tú puedas decirle, bien, buen, siervo y fiel, pasa al reino de tu Señor. Oh, Dios, aquí está nuestro clamor. Estas son nuestras peticiones que presentamos delante de ti, Señor, con oración, con ruego, con súplica en el espíritu, pero también con acciones de gracia, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros niños, oramos por cada varón de esta congregación y pedimos, en el nombre de Jesús, que la sabiduría de lo alto esté en cada cabeza de hogar, Señor. En el nombre de Jesús, que la paz, la unidad gobierne cada familia representada en esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Dios, aquí estamos clamando a ti, Señor. Señor, oh, Dios, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y sabemos que tú responderás la oración del justo, Señor. Porque la oración del justo tiene mucho poder, Señor. En el nombre de Jesús. A ti damos gloria, a ti damos honor, Señor. A ti damos toda la exaltación, porque tú eres Dios, porque eres el Rey, porque eres el Señor. Eres el creador de todas las cosas. Por ti, para ti, fueron creadas todas las cosas, Señor. Oh, Dios, gracias. Gracias, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que traigas un despertar espiritual en cada joven, en cada señorita, que forma parte de esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tu pueblo y aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Y que ese avivamiento surja en lo más profundo del ser interior, Señor. Un avivamiento que venga en el corazón, Señor, como una consecuencia de estar en comunión íntima contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí donde estamos en tu presencia, tú nos confrontas. Ahí, Señor, tú nos ministras. Ahí, Señor, tú nos enseñas. Ahí tú moldeas nuestro carácter de tal forma que podamos cada día ser más y más a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro, Señor. Y pedimos que sigas moldeando nuestras vidas y cada día formando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios, esa es nuestra oración, Señor. Queremos ser un pueblo que te honre. Queremos ser un pueblo que camine en el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la sabiduría, Señor. Oh, Dios, aquí estamos, Señor. Queremos siempre vivir para agradecerte, Señor. Vivir para obedecerte, Señor. Vivir para agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Levanta a tu pueblo en esta noche, Señor, en este lugar, Señor. Aviva tu obra en este lugar, en el nombre de Jesús. Sigue añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús. Vengan del norte, del sur, del este y del oeste. La salma, Señor. A tus caminos, a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Y que tu palabra, palabra de salvación, corra, Señor. Hacia los cuatro puntos cardinales. Hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste, Señor. Y que en estos últimos tiempos, Señor. Tu pueblo, Señor, sea un pueblo que te reconozca como el único rey. Como el único Señor. Oh, Dios, como tu iglesia, clamamos a ti, Señor. Ten misericordia de las naciones, Señor. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por los gobiernos de las naciones, Señor. Oramos por el gobierno de Argentina, de Venezuela, Señor. Oramos por el gobierno de México, Señor. Oramos, Padre, clamamos a ti, Señor. Que los gobernantes de este mundo, Señor. Tengan sabiduría y ciencia para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti esta noche, Señor. Trae un despertar espiritual alrededor del mundo, Señor. Y que tu palabra siga siendo predicada con la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Santificanos en la verdad, oh, Dios. Oh, Dios, pon hambre y sed por la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor. Que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, Señor. Queremos ser saciados con la verdad de tu palabra, Señor. Amamos tu palabra. Queremos tu palabra. Anhelamos tu palabra, Señor. Aliméntanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Y a ti damos gloria. A ti damos honor. Alaba al Señor. Señor, alábalo y dile gracias, Dios Todopoderoso, Rey de las naciones. Oh, sabemos que tú vendrás y vendrás pronto, Señor. Y vendrás por una iglesia sin mancha. Vendrás por una iglesia sin arruga. Vendrás por una iglesia santa, Señor. Y queremos, Señor, ser parte de ese remanente santo. Queremos ser parte de esa iglesia por la que tú vendrás. Ven pronto, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, clamando a ti, oh Dios. Gracias, gracias. Dale gracias al Señor y dile, gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. Por escuchar nuestro ruego, Señor. Seguiremos clamando al Dios vivo que está en el cielo, sentado ahí en el trono de autoridad y de majestad. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. A ti sea la gloria. A ti sea la honra y todo el honor, Señor. Señor, por siempre. Amén. Y amén. Dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Al Señor de señores. Digno eres tú, Jesús. Recibe este aplauso de alabanza, oh Rey. Oh Señor de las naciones. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Hay que continuar perseverando en la oración, creyendo lo que oramos. Dios en estos últimos tiempos está moviendo su mano. Dios está sanando, Dios está liberando, Dios está tocando corazones, Dios está salvando, está restaurando y Dios nos está sorprendiendo con lo que Él está haciendo. Así que sigamos orando, sigamos clamando, porque el Señor pronto viene. ¿Cuántos lo esperan? Él viene pronto. Él viene pronto. Y es un gran desafío, como cantábamos hace un momento, es un gran desafío hacer su voluntad. Yo quiero estar en el centro de su perfecta voluntad. Así que sigamos orando y sigamos viviendo en santidad. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Voy a dar la primera de dos partes de este tema que voy a compartir iniciando el día de hoy, que se llama Perseverando en la oración. Perseverando en la oración. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración. Velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Pablo entonces está hablando y está haciendo una exhortación a la iglesia de los colosenses. Y les está diciendo, perseverad en la oración. Pablo está tratando un tema, como ya lo hemos dicho, un tema de mucha importancia para la iglesia. No solamente para la iglesia de hoy, sino para la iglesia de todos los tiempos. ¿Cuál es ese tema? La oración. Y no la mera oración, sino la perseverancia en la oración. ¿Qué dije yo? La perseverancia en la oración. Porque a veces oramos nuestras peticiones, Dios las contesta y paramos de orar. Pero hay muchas cosas por las cuales necesitamos seguir orando. Y Jesús, perdón, Pablo hace un llamado y dice, perseverad en la oración. Y la Biblia habla bastante acerca de la perseverancia en la oración. Yo escogí solamente algunos versículos que hablan acerca de la perseverancia, de la constancia en la oración. Número uno, antes del Pentecostés, los que estaban ahí reunidos en el aposento alto, dice la Biblia que perseveraban unánimes en la oración. ¿Cómo estaban? Perseverando en la oración. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y escuche, constantes en la oración. ¿Cómo debemos estar en la oración? Constantes. A los colosenses también Pablo les escribió en el capítulo 1, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. No cesaba de orar día con día. Pablo estaba orando para que los cristianos de la iglesia en Colosas recibieran la sabiduría y la inteligencia espiritual. A los tesalonicenses Pablo les escribió en un solo versículo de tres palabras, uno de los versículos más pequeños que hay en la Biblia, en segunda de tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Y nuestro máximo ejemplo, Jesús dijo, hablando en la parábola de la viuda y del juez injusto, en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la Biblia, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escuche lo que dijo Jesús, de orar siempre y no desmayar. Esta palabra desmayar es una palabra muy interesante, se traduce orar sin desmayar, sin debilitarse, sin desfallecer, sin perder el aliento. Cuando una persona se desmaya, ¿qué le pasa? Pierde el aliento y pierde el conocimiento. Pierde la esperanza, inclusive. Y algunos de un desmayo mueren. Pero el Señor decía ahí, hablando acerca de esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, y sin desmayar, sin desfallecer, sin perder el aliento, debemos orar sin desmayar y sin claudicar. Hay quienes afirman que la oración es una fórmula, o es una clave para el éxito en la vida, pero Jesús dice en la parábola, dice acerca de la oración como una necesidad. ¿Qué es la oración? Una clave para tener éxito. No, la oración es una necesidad. ¿Por qué hay quienes no oran? ¿Por qué? Porque tal vez no están necesitados de Dios. Por eso no oran. Pero los verdaderos hijos de Dios, todos los días estamos necesitados de Dios, por lo tanto debemos orar siempre y sin desmayar, constantes en la oración. ¿Sabe que la viuda de la parábola, antes que la perseverancia, tenía una necesidad? ¿Sí sabe? Ya hemos estudiado esta parábola de la viuda y el juez injusto. Porque antes de su... Esta mujer perseveró y necesitaba que se le hiciera justicia. Pero antes de la perseverancia, ella tenía una necesidad. Y esa necesidad la llevó a persistir, a perseverar, hasta que se le hizo justicia. De tal forma, entonces, que hay un principio que conocí por ahí, que dice, el tamaño de tu necesidad determinará la medida de tu súplica y de tu perseverancia en la oración. ¿Cuántos tienen necesidades? La necesidad más, más apremiante que los hijos de Dios tenemos es tener la necesidad de Dios. Entonces, el tamaño de tu necesidad determinará la medida de tu súplica y de tu perseverancia en la oración. Si alguien no tiene necesidad de Dios, ni se va a presentar con el Señor. Se va a levantar en la mañana y va a decir, tengo que ir a trabajar y se va a trabajar. ¿Por qué no tiene necesidad de Dios? Así que Pablo, le escriba a la iglesia en Colosenses 4.2 y les dice, perseverad en la oración. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye este versículo, estas primeras palabras. Debo perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La iglesia de los Colosenses, dicen los que conocen la historia, dice que esta iglesia tenía aproximadamente cinco años de haber iniciado cuando recibe esta carta. Realmente era una iglesia muy, muy joven. Pero como siempre que se requiere edificar en el Señor, siempre se presentará la oposición de diferentes formas y de diferentes maneras. Como sucede hasta hoy en la fecha, en medio de cada congregación, como sucede hoy, sucedía en la iglesia de los Colosenses. De en medio de la congregación se levantaron falsos maestros que estaban propagando un sistema doctrinal que era una mezcla de legalismo judío con filosofía pagana. Como el día de hoy se mezcla lo santo con lo profano. Y a veces se hacen cosas en la iglesia que no tienen nada que ver con la iglesia. Más o menos algo de esto estaba sucediendo en la iglesia de los Colosenses. En el capítulo 2 de la misma carta de Pablo a los Colosenses, pero en el versículo 8, Pablo les dice, mirad que nadie les engañe. Y hoy, como en el tiempo de Pablo, cuando escribió a la iglesia de los Colosenses, hay que mirar con atención que nadie nos engañe. Como nunca hoy se han levantado falsas doctrinas, falsos maestros, filosofías mundanas que no tienen nada que ver con Dios. Mirad que nadie les engañe. Esta palabra, engaño, es un término que significa literalmente robar. Es decir, los maestros falsos de aquel tiempo de Pablo, como en el día de hoy, tenían la habilidad de hacer que las personas creyeran las mentiras. Es decir, les robaban la verdad, la verdad de la palabra de Dios, y en ese sentido se les robaba también la oportunidad de experimentar la salvación como un beneficio de Dios. Porque llegaban los falsos maestros, se metían, empezaban a hablar de sus filosofías, y entonces les robaban a la gente que iba ingresando a la iglesia, les robaban la oportunidad de recibir la salvación como beneficio de Dios. Pero Pablo les dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías, y Pablo las define, esas filosofías, como huecas sutilezas. Están huecas, no sirven, no tienen, no tienen esencia. Huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por lo tanto, entonces Pablo les habla de una de las armas del cristiano. ¿Sabe cuál es una de las mejores armas efectivas del cristiano? Se llama oración. Y la oración del espíritu. Así que, pero no es una mera oración, es una perseverancia en la oración. Y Pablo lo dice así, Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo debemos trabajar en la oración? Solamente cuando venimos a la iglesia, todos los días, los siete días de la semana, 365 días del año, las 24 horas del día, porque la Biblia también dice que de día y de noche podemos estar también orando. El apóstol Pablo, pues, está haciendo un llamado a los Colosenses a mantenerse conectados, a mantenerse enchufados con el Señor por medio de la palabra y la oración. Es la manera como usted y yo nos mantenemos conectados con el Señor. Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, nos desconectamos de la fuente de la sabiduría y nos empezamos a conectar con las cosas de este mundo. Así que, Pablo, les dice, perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, él escribió a la iglesia, le escribió lo siguiente, más el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velad en oración. ¿Cuántos saben que el fin de todas las cosas, el fin de este mundo se acerca? ¿Cómo debemos estar? Perseverando, velando en la oración. ¿Por qué escribió Pedro este versículo 7, primera de Pedro 4, 7? ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué dijo Pedro el fin de todas las cosas se acerca? Por lo tanto, sean sobrios y velad en oración. Vamos a leer los versículos anteriores y va conmigo allá, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, donde Pedro está hablando acerca de ser buenos administradores de la gracia de Dios debido a que hubo quienes, como hoy, estaban abusando de la gracia, del don inmerecido de Dios, diciendo, pues no pasa nada. Todo está bien, no sucede nada, Dios no trae juicio, bueno, pues entonces todo está bien. Algunos estaban abusando de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. La misericordia es la manifestación de la gracia de Dios por su misericordia es que hoy estamos aquí. Pero algunos estaban abusando. Entonces, Pedro les escribe en el capítulo 4, versículo 1 de la primera carta y les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿cuántos saben que Cristo sufrió? Y sufrió por ti y sufrió por mí en su carne. Vosotros también, dice Pedro, armaos del mismo pensamiento. Nos van a venir los sufrimientos, mis hermanos, nos gusten o no nos gusten. Porque esta carne necesita ser sometida, necesita ser sujetada a la voluntad del Señor. Esta carne necesita ser controlada por el Espíritu de Dios. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Yo no sé cuánto tiempo te resta de vivir en este mundo. No sé cuántos días más me va a dejar vivir el Señor en este mundo. Pero dice Pedro, para no vivir el resto de lo que nos quede de vida en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que oremos y que oremos sin desmayar. Y que oremos con perseverancia y con constancia. Versículo 3, estoy en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo vivíamos en el otro tiempo? Mal. Satisfaciendo los deseos de esta carne. Pedro dice, ya basta. Basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y los ultrajan. Nos maldicen. ¿Cómo es que ya no quieres ir a gozar la vida? La vida es una y hay que disfrutarla. Solamente tenemos una oportunidad en esta vida. Por lo tanto, hay que disfrutar la vida. Hay que satisfacer los deseos de la carne. Y a veces cuando tú les dices que no porque ya naciste de nuevo, se burlan de nosotros. Es lo que está tratando de decir ahí el apóstol Pedro. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nos veremos en el juicio final. Hoy la gente está viviendo dándole rienda suelta a los deseos de su carne. ¿Sí o no? Pero nos veremos en el juicio final. Habrá un juicio final. Un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Versículo 6. Porque por eso también, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en el Espíritu según Dios. Versículo 7. Por eso es que Pedro escribió el versículo 7. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Hay que estar preparados. Por lo tanto, sed pues sobrios. Esta palabra sobrio se traduce mente cabal. Se traduce mente sana. Estar cuerdos. Saber pensar conforme a los pensamientos de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo para pensar como Cristo piensa. Pensando conforme a la mente de Cristo. Entonces dice Pedro ahí, el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, sean sobrios y velad. Esta palabra velad se traduce en este versículo estar sobriamente en una actitud vigilante. ¿Cómo debemos estar sobrios en una actitud vigilante? Porque no sabemos cuándo viene el Señor. En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. A la final trompeta dice la Biblia. Vendrá el Señor. No sabemos cuándo. Lo único que sabemos es que vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, necesitamos estar sobrios y en una actitud vigilante en oración. Es justo precisamente en este tiempo en el que nos tocó vivir de tanta revolución social, de tanta revolución moral, de tanta revolución eclesiástica. Hoy todo mundo proclama tener la verdad y dicen vente para acá que acá sí está la verdad. Vente para acá que aquí sí se mueve el Espíritu Santo. Hay mucha revolución en lo social, en lo moral y aún en lo eclesiástico. Bueno, donde todas las tentaciones alrededor se nos están presentando en diferentes formas y maneras, por lo tanto, debemos estar sobrios y velando en oración, pero de una manera perseverante. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 5, si me acompaña ahí. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si a usted le gusta subrayar la palabra, su Biblia, subraye el verbo pensar. Romanos 8, 5 dice Pablo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es muy interesante saber que los pensamientos ejercen una influencia que nos llevan a tener acciones sean buenas o sean malas, dependiendo de la influencia que está sobre ti. Si es la influencia de la carne, tus acciones ¿cómo serán? Carnales. Pero si es una influencia por el Espíritu, ¿cómo serán tus acciones? Espirituales. Una ocasión orando Jesús en el huerto de Getsemaní, en sus últimos días antes de partir de esta tierra, conociendo los desafíos que estarían por enfrentar sus discípulos, una vez que él partiera con el Padre, les da una advertencia, junta a sus discípulos, los lleva al huerto de Getsemaní y de ahí de los discípulos incluyendo al Judas que ahí andaba todavía o quizá ya se había ido a traicionar al Maestro, de esos discípulos entre saca a tres y se los lleva aparte para orar junto con ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estos tres discípulos con los que se fue aparte Jesús a orar les da una instrucción, Mateo 26, 41 dice velad y orad. ¿Cómo dice? velad y orad. Pero había un propósito, el Señor no les dijo velen y oren porque yo voy a estar despierto, no, había un propósito que ahí mismo Jesús lo menciona, Mateo 26, 45, les dice velad y orad, mire el propósito para que no entréis en tentación. Yo no sé si usted sabía pero las tentaciones llevan como propósito principal probar nuestro cristianismo. ¿Sí lo sabía? Para saber en ese sentido entonces valorar la calidad y la fortaleza de nuestro cristianismo. Nos vendrán pruebas y el asunto no es, no son las pruebas o las tentaciones, el asunto es cómo reaccionamos ante las pruebas y las tentaciones. Porque ya lo dije, las pruebas y las tentaciones nos ayudan para valorar la calidad o la fortaleza de nuestro cristianismo. Hay algunos que se les presentan las tentaciones y dicen, bueno, pues a quién le dan pan que llore. Al cabo, nadie me ve. Bueno, pues voy a satisfacer esta carne. ¿Verdad? Los que son de la carne, dijo Pablo, piensan en las cosas de la carne, en cómo satisfacer la carne. Pero los que son del espíritu piensan, o sea, la influencia de sus pensamientos los lleva a acciones espirituales. Dios permite que se nos presenten las pruebas en diversas formas de tentaciones y la mayoría de esas tentaciones, déjenme decirle que son muy atractivas, como la tentación que se le presentó a Eva allá en el huerto del Edén. Dice que el fruto era bueno y codiciable. ¿Sí? Entonces, las tentaciones que se te presenten o se me presenten a mí, la mayoría de ellas van a ser codiciables, van a ser atractivas. Esto con el fin de saber cómo vamos a responder. Sin embargo, dice en la Biblia que cuando se presenta una tentación, siempre Dios proveerá la salida. ¿Sí o no? Pero la instrucción que está dando Jesús ahí a sus discípulos, que es la misma instrucción que nos da a nosotros, es velar y orar para que no entréis en tentación. Y es una buena instrucción que debemos considerar justamente en el tiempo en el que nos tocó vivir. Porque las tentaciones que el mundo está ofreciendo el día de hoy, muchas de ellas son muy atractivas y muy codiciables. Y han arrastrado a muchos a los caminos de este mundo. Ahora, Jesús sabía que más adelante a Pedro se le presentaría la tentación de negarlo. Por eso les dijo a los tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía en su omnisciencia y en su conocimiento previo que él tiene de todas las cosas que el Pedro lo iba a negar. incluso se lo anticipó y le dijo Pedro, el gallo va a cantar y una vez que el gallo cante tú me habrás negado tres veces. Jesús no sabía que el Pedro lo iba a negar. Por lo tanto, debía de estar, Jesús lo estaba alertando a que estuviera apercibido y en una actitud vigilante. En otras palabras, la salida que Jesús le ofreció a Pedro, a Jacobo y a Juan era velad y orad. Ahí está confirmándose. Toda tentación, a toda tentación siempre Dios nos va a presentar una salida. La salida en este caso era velad y orad. Y luego dice la segunda parte del versículo, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. La carne es débil. En otras palabras, el espíritu nuevo que fue creado en nuestro ser interior siempre estará dispuesto, siempre estará presto a las cosas espirituales y siempre estará listo para deleitarse con Dios pero cuando alimentamos o nos dejamos influenciar por la carne que es débil entonces empezamos a frustrarnos, empezamos a fracasar en nuestra vida cristiana, empezamos a desviarnos del camino del Señor cuando alimentamos la carne. Pregunta, ¿qué es lo que más estás alimentando? ¿Tu carne o tu espíritu? La naturaleza carnal quiere todo lo que no le implica esfuerzo, quiere todo lo que sea fácil, lo que sea gratificante para la carne. Eso es lo que la carne quiere, quiere alimento, alimento carnal, todo lo que está en este mundo. En cambio, la naturaleza espiritual es diferente. ¿Qué es lo que quiere la naturaleza espiritual? Pregunto, todo lo que es de Dios, quiere, la naturaleza espiritual quiere agradar a Dios, espero sea tu caso, si es que tienes la naturaleza espiritual, quiere agradar a Dios, la naturaleza espiritual quiere estar en comunión con Dios a través de la oración, a través de, a través del ayuno, a través de la meditación de la palabra, la naturaleza espiritual quiere alabar y quiere adorar a Dios en todo tiempo, en el tiempo de prueba, pero también en el tiempo de bonanza, cuando todo va bien, quiere alabar al Señor, alabamos al Señor, no porque, no porque, todo está bien a nuestro alrededor, debemos alabar a Dios en todo tiempo, su alabanza debe de estar constantemente en nuestros labios, porque esa es la naturaleza espiritual, la naturaleza espiritual quiere tener la revelación de la voluntad de Dios para cada día, la naturaleza espiritual quiere todo lo que es de Dios y debido a que nos ha sido puesta una nueva naturaleza, queremos estar a los pies del Señor, ¿a cuánto les gusta estar a los pies del Señor? Todos los días, en todo tiempo, constantemente, perseverando ahí en la comunión con el Señor, porque es ahí en la comunión con el Señor cuando Él nos ministra, cuando Él nos consuela, cuando Él nos fortalece, una ocasión, Jesús visita a Marta y a María, conoce usted la historia, ¿cómo andaba la Marta? Afanada y turbada, corriendo de un lado para otro en los quehaceres domésticos, todo su afán y toda su preocupación, escuchen esto, provocó que ella le hiciera una pregunta a Jesús en un tono como de queja que en esa misma actitud llevó a esta mujer Marta como a darle órdenes a Jesús. Mire lo que dice la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas 10, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Espero no haya aquí alguna Marta Marta afanada y turbada. Andaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Si alcanzan a ver ahí la pregunta en un tono de queja, como quejándose, me ha dejado sola, ¿no te da cuidado que me deje servir sola y luego mire la instrucción que pretende darle a Jesús? Dile que me ayude. ¿Sabe que a Dios no se le dan órdenes? Recibimos órdenes de Él, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre y Él merece todo nuestro respeto y nuestra alabanza, porque Él es digno. De Él recibimos las instrucciones, nosotros no podemos darle instrucciones a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, son influenciados con pensamientos de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pregunta según el ejemplo de Marta, ¿Marta estaba bajo la influencia del Espíritu o bajo la influencia de la carne? Andaba en la carne, haciendo las cosas que son de la carne, los quehaceres domésticos, andaba afanada, andaba preocupada y déjeme decirle que cuando usted venga a la iglesia no venga afanado o preocupado con muchas cosas que son de la carne, porque esto lo puede llevar a usted a quejarse de Dios a quejarse de los hermanos en la congregación inclusive a darles órdenes a algunos de los hermanos en la congregación. Hay que cuidar cómo venimos y esto lo compartí ayer con los del grupo de alabanza, que nuestro servicio a Dios sea en el Espíritu no en la carne, como Marta andaba en la carne. Mire la respuesta que le dio Jesús a Marta, respondiendo Jesús versículo 41, le dijo Marta, Marta, con esa paciencia que siempre ha caracterizado a Jesús, le habla con mucho amor, con mucha paciencia, pero con mucha determinación. Le dice Marta, Marta, andas ahí afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. No es urgente, es necesaria, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Qué estaba haciendo María? ¿Dónde estaba María? ¿Qué María no estaba alimentando su espíritu? No estaba nutriéndose a través de la comunión con su Señor, estaba a los pies de Jesús. Es ahí donde debemos estar a los pies de Jesús, si tenemos la naturaleza espiritual, que nos motiva a estar conectados con Dios. El que tiene y se deja gobernar por la naturaleza carnal, ese va a buscar las cosas de este mundo, satisfacer esta carne. Ahora, ¿esto significa que ya no debemos atender los asuntos de la vida diaria porque todo esto es de la carne? No, hay que trabajar. Las que son amas de casa hay que atender el hogar, aunque es de la carne. Este es un asunto de ordenar nuestras prioridades. Para los creyentes en el orden de nuestras prioridades debe de estar en primer lugar, escuchen esto, nuestra comunión con Dios, nuestra perseverancia en la oración, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Por eso necesitamos estar conectados con Dios, para que cuando se presenten las tentaciones podamos resistir cualquier tentación. Jesús en el sermón del monte hablando acerca del afán y la ansiedad, Jesús dijo claramente en Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que tenemos que hacer para la vida diaria estas serán añadidas así que no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán cada día traerá su propio mal eso fue lo que dijo Jesús y yo creo lo que dice Jesús entonces el asunto es un asunto de ordenar nuestras prioridades a veces nuestras prioridades están al revés preferimos primero trabajar y al final si nos queda tiempo buscamos tener comunión con el Señor Pablo decía perseverar en la oración así que Pablo dice perseverar en la oración y dice velando en ella con acción de gracias el apóstol Pablo entonces está haciendo un llamado a los colosenses a mantenerse conectados enchufados con el Señor por medio de la palabra y la oración así que es ahí donde debemos estar conectados con el Señor hay dos alambres por decirlo de alguna manera con los que debemos estar conectados la palabra y la oración y mientras estamos conectados con la palabra y la oración entonces va a haber fortaleza va a haber la fuente de toda fortaleza va a estar con nosotros cuando leemos y estudiamos y meditamos en la palabra él habla con nosotros pero cuando oramos nosotros tenemos el privilegio de hablar con él cuantos tienen ese privilegio de hablar con él ya sabemos que una definición muy clara pero también muy sencilla de la oración es conversar dialogar con Dios en base a esta simple definición entonces dice Pablo en la primera parte del versículo o mejor dicho en Colosenses capítulo 4 versículo 6 hablando de conversar con Dios dice sean vuestras palabras siempre con gracia sazonadas con sal Colosenses 4 6 sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal la sal todos sabemos que es un ingrediente que sirve entre otras cosas para sazonar para darle sabor a los alimentos cuando dice Pablo que nuestras palabras sean con gracia y sazonadas con sal está usando esta analogía para referirse a que nuestras palabras tengan un sabor de la sabiduría de Dios no hablar solamente por hablar con ligereza o con la insipidez de una palabra que no tiene sabor no con la ligereza con la que luego hablamos y menos cuando se trata de conversar con Dios que nuestras palabras sean sazonadas con gracia con la sabiduría de Dios cuando nos dirigimos a Dios este mismo versículo Colosenses 4 6 en la versión palabra de Dios para todos dice sean siempre amables y sabias e inteligentes tus palabras cuando tú hablas en la versión Dios habla hoy dice tu conversación debe de ser siempre agradable y de buen gusto el día de hoy recibí un un mensaje que me desafió y me retó era una imagen que me que me mandaron la imagen decía lo siguiente si tú pudieras comerte tus palabras ellas estarían nutriendo tu ser interior o estarían envenenando tu ser interior si entendió lo que dije si pudiéramos comernos nuestras palabras nuestras propias palabras te nutrirían tu ser interior o te envenenarían el ser interior buena pregunta no buena pregunta que nuestras palabras sean sazonadas con la sabiduría de dios especialmente cuando nos dirigimos a él porque es importante la oración perseverante porque es importante voy a mencionar algo y estamos casi terminando pero vamos a seguir la próxima semana tenemos más tiempo que vida pregunta entonces porque es importante la oración perseverante quien me puede decir porque será importante no es nomás orar hay que perseverar hay que ser constantes en la oración no hay que desmayar pero la pregunta es porque es importante orar con perseverancia allá atrás ahí va el micrófono porque es importante la perseverancia en la oración porque es una de las maneras genuinas de tener una verdadera relación con el señor porque es una si vieron una verdadera y genuina relación con dios porque más para no caer en tentación por eso es necesaria la oración perseverante para no caer en tentación porque todos los días tenemos tentaciones hoy se te presenta una tentación y mañana se te vuelve a presentar otra de diferente forma porque otra razón alguien más allá porque es una arma para por dios es una arma que es poderosa para la destrucción de fortalezas dijo pablo porque más allá córrele por agradecimiento por agradecimiento es necesaria la oración perseverante bueno voy a mencionar algunas cosas estuvo muy bien todo lo que dijeron hay varias razones por las cuales debemos perseverar en la oración número uno porque la oración es la que nos mantiene en una íntima comunión con el señor todos los días todos los días david dijo en el salmo 25 14 la comunión íntima de jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto temer a dios significa honrar y respetar a dios y agradar a dios y obedecer a dios y hay quienes hoy no tienen temor de dios la comunión íntima con el señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto número dos la oración perseverante es la fuente que nos da la fortaleza y el poder contra los ataques de satanás y contra toda tentación ya lo dijeron por ahí pablo dijo en efesios capítulo 6 versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza hoy en la mañana te levantas despiertas tus ojos abres tus ojos despiertas te acostaste dormiste descansaste porque él nos sustentó con la diestra de su poder abres tus ojos y empiezas a fortalecerte en el poder de su fuerza y tendrás entonces fortaleza para resistir cualquier tentación sabe usted cuando son más constantes los ataques y tentaciones de satanás sabe usted cuando la respuesta es cuando estamos conectados con la fuente de poder que es dios ahí vendrán las tentaciones serán cada vez más constantes porque porque el enemigo nos quiere desviar de los propósitos de dios el enemigo nos quiere desviar de hacer la voluntad de dios se acuerda de las tres tentaciones que se le presentaron a jesús en mateo capítulo 4 la primera tentación dice entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo mateo 4 2 después de haber ayunado 40 días y 40 noches jesús estaba conectado con la fuente de toda fortaleza que era el padre después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre se fija como las tentaciones se presentan justamente cuando estamos bien conectados con el señor tuvo hambre y vino el tentador y le dijo si eres el hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan y él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios la segunda tentación que se le presentó a jesús justamente después de venir 40 días y 40 noches de haber estado con el señor en ayuno el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres el hijo de dios échate abajo porque escrito está sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y jesús le volvió a decir resistió al enemigo con la palabra escrito está también no tentarás al señor tu dios tercera tentación mateo 4 8 otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares quien quería la adoración satanás quería la adoración quien quien es el único digno de toda adoración solamente dios entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás entonces la oración es la fuente que nos da la fortaleza y el poder contra los ataques de satanás y contra toda tentación pero no debemos de bajar la guardia mis hermanos debemos perseverar en la oración cuando no solamente cuando venimos a la iglesia todos los días porque todos los días se nos presentan tentaciones vamos a dejar aquí vamos a terminar orando y pidiéndole al señor que él nos mantenga siempre con su fortaleza y su poder para resistir cualquier tentación oremos pues le invito a que se ponga de pie y demos gracias al señor señor te damos gracias esta noche gracias te damos una vez más por tu palabra señor tu palabra que nos instruye tu palabra que nos revela la verdad tu palabra que nos alienta tu palabra que nos fortalece tu palabra que trae fe cuando la escuchamos porque la fe viene por el oír el oír tu palabra señor gracias señor por el consejo de tu palabra gracias por recordarnos la importancia de orar siempre y no desmayar gracias señor alza tus manos un momento al señor y dile señor nuestra vida te pertenece porque la compraste a precio de sangre y por el pago y el rescate que tu pagaste señor en la cruz por nosotros ahora te pertenecemos y somos tus hijos y sabemos que el enemigo el enemigo que es el príncipe de este mundo no nos puede tocar porque tu señor levantas vallado de protección a nuestro alrededor aquí está nuestra vida rendida a ti señor queremos mantenernos siempre y justo en este tiempo de tanta revolución social moral queremos mantenernos siempre perseverando en la oración constantes en la oración sin desmayar sin cesar señor porque sabemos que los tiempos son tiempos malos tiempos peligrosos y todavía no se ha manifestado el hombre de pecado en toda su plenitud señor pero las señales de advertencia que tu nos diste que veríamos antes de tu segunda venida ya las vemos sucediendo frente a nosotros señor por eso podemos pensar y saber que tu venida está muy próxima señor queremos mantenernos velando y orando habla con el señor y dile señor nos fortalecemos en el poder de tu fuerza porque sabemos que las tentaciones se presentan de diferentes formas de diferentes maneras y todas muy atractivas con el fin de hacernos caer de desviarnos del camino de la verdad pero queremos mantenernos conectados con tu palabra y en la oración señor queremos mantenernos conectados con la fuente de poder que eres tu señor aquí está nuestra vida señor no permitas que nuestra fe decaiga no permitas que nuestra fe desmaye señor es tiempo en el que nuestra fe está siendo probada señor pero queremos como los personajes que habla la biblia en hebreos 11 señor la galería de aquellos grandes hombres que por fe señor conquistaron reinos que por fe señor vivieron para agradarte a ti así queremos ser señor queremos agradarte y obedecerte en todo lo que hagamos pero necesitamos mantenernos conectados contigo y con tu palabra señor ayúdanos cada día señor dile al señor señor ayúdame ayúdame cada día señor fortaléceme con el poder de tu fuerza señor y que cuando estemos en comunión contigo señor tú hables a nuestro corazón señor ahí tú perdones nuestros pecados ahí tú nos consueles y nos fortalezcas señor en el nombre de jesús gracias gracias señor a ti damos toda la gloria y toda la honra gracias por recordarnos la importancia de perseverar en la oración señor en el nombre de jesús que tú seas glorificado en todo y por todo señor en el nombre de jesús que si sea amén y amén y amén y amén y amén y amén y amén